¡Sí! 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 Contradicción en su posición inicial al respeto de la cuestión planteada hoy. He dejado claro que iba con toda tranquilidad de conciencia porque entiendo que conocer la opinión de la ciudadanía forma parte de las competencias estatutarias que tenemos. Que nosotros no dimos ni nadie de mi departamento instrucciones ni órdenes sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios. Que informamos de la web donde se podían inscribir y ahí recibirían toda la formación y la información necesaria. También ha quedado claro que no ha habido en ningún momento malversación de fondos de intención de enriquecimiento por parte de mi persona ni nadie del gobierno.